Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 22 de octubre de 2021 y este es el resumen de noticias de la semana. Desde el año pasado, Warzone la ha estado pasando mal por el tema de los hackers, y en los últimos meses los desarrolladores han estado trabajando en un anti-cheat llamado Ricochet, y resulta ser que los hackers han hackeado a la compañía que maneja este anti-cheat, y se han robado el código del programa. Esto no, no puede estar pasando. Lo que significa que los hackers seguirán siendo un problema en un futuro. Si tenían la esperanza de que los lobbies de Warzone por fin estarían libres de hackers, de una vez les digo, esperen sentados porque puede que eso nunca ocurra. ¿Recuerdan los memes del lanzamiento de Xbox Series X donde decían que la consola parecía un refrigerador? Bueno, pues hace unos días Xbox anunció de manera oficial el inicio de la preventa de sus nuevos mini-refrigeradores con el diseño de Xbox Series X. Pero desgraciadamente el lanzamiento solo será en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, con un precio de 100 dólares o unos 2 mil pesos mexicanos, que de hecho las reservas ya se agotaron. Aún no han dicho nada sobre si también se venderán en Latinoamérica, pero recuerden que la esperanza es lo último que muere, chavos. Debido a la escasez de trabajadores en Estados Unidos, McDonald's se las ha estado viendo negras, por lo que están empezando a pagar a sus empleados hasta 21 dólares la hora. Al parecer debido a la pandemia, mucha gente tiene miedo de trabajar en lugares con mucho tránsito de personas, por lo que nadie quiere arriesgar su vida vendiendo hamburguesas. Y por eso McDonald's ha recurrido a esta estrategia. Así que ya saben, gente de Estados Unidos, aprovechen que la traigo parada. Una actriz y un director de cine rusos pasaron 12 días en la Espación Intacial Externacional, No entendí ahora eso absolutamente nada que dijo, convirtiéndose así en los primeros humanos en la historia en grabar una película en el espacio. Esta película se llamará El Desafío, que tratará sobre una mujer cirujana a bordo de la ISS que deberá salvar a un astronauta. Estoy convencido de que la película será una porquería, pero por haber sido grabada en el espacio seguramente se volverá muy popular. En la noticia insólita de hoy, un grupo de cirujanos de Estados Unidos lograron con éxito el trasplante de un riñón de cerdo a un humano. Pero a ver, el cerdo donante no es como cualquier otro cerdo, sino que este fue modificado genéticamente para eliminar una molécula en sus tejidos para que así fuera compatible con el cuerpo humano. Este sin duda fue un experimento muy desagradable, pero alentador al mismo tiempo. Porque hay muchas personas esperando un trasplante de riñón, y esta es una solución poco ética, pero útil. Esto salvará vidas sin duda alguna. Sí, ciencia. Apple lo hizo de nuevo. El pasado 18 de octubre, durante el Apple Event, agregaron a su tienda un nuevo producto, el iTrapo. Bueno, no se llama así, pero es un trapo de la marca Apple que sirve para lo mismo que cualquier otro pinche trapo. Limpiar pantallas y cosas de esas. Pero la noticia no es el producto, sino el precio. Esta mamada cuesta más de 500 pesos, 24 dólares más o menos. Yo aún me pregunto si Apple no lo estará perdiendo. No creo que sea muy rentable el hay paño de pulido. Estos güeyes no se cansan de abusar. En noticias de cine, los chavos rucos están que no caben en sí mismos de la emoción porque hace una semana, Paramount Pictures, lanzaron el tráiler de una nueva entrega de Scream. Sí, la saga de películas de terror con la que esta máscara se volvió tan famosa. Su estreno está programado para el 14 de enero de 2022. Yo no soy fan del género de terror, pero esta película iré a verla sí o sí. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contagiar! Y en la sección para... Déjonos estudia. Un grupo de soldados mexicanos cruzaron la frontera de Estados Unidos por accidente. Al parecer el comandante del convoy no conocía bien la zona y cruzaron la frontera sin darse cuenta. Pero las autoridades gringas sí se dieron cuenta. Así que inmediatamente los detuvieron, los desarmaron y hasta le encontraron marihuana a uno de los soldados. Según los reportes, fueron 14 soldados los detenidos por los agentes fronterizos. Pero no pasó a mayores, solo reportaron el incidente y los regresaron a México. ¿Qué tan p***o tienes que estar para cruzar a otro país por accidente? ¡Qué tonto que es! Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, una tiktoker con poco más de 100.000 seguidores llamada Vanessa se volvió viral e indignó a los niños cucaracha por subir un video celebrando su cumpleaños con temática de nacos, donde todos iban disfrazados como los sketches de la hora pico, donde salía la nakasia y la nakaranda. Pues a pesar de que era un cotorreo de chiste, muchos cristalitos de redes sociales la acusaron de clasista. Siguiendo la lógica de las feministas de que si no eres mujer no puedes opinar sobre el aborto, entonces si no eres naco no puedes opinar sobre las fiestas de nacos. Ya que si esto te ofendió, supongo que eres un naco porque te sentiste identificado, o solo eres un mamador con acceso a internet y mucho tiempo libre. Y en noticias que me importan una mier. Después de meses de trámites y alegatos, un juez de Los Ángeles aprobó la solicitud de cambio de nombre de Kanye West, por lo que el famoso rapero Kanye West oficial y legalmente se cambió el nombre y ahora se llama G. Sí, Y-E. Su nombre completo es G, sin segundo nombre ni apellidos, solo G. Este güey ya se está quedando arriba, alguien anéxelo a un psiquiátrico o algo. Y ese fue el resumen de noticias de la semana, yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News, hasta aquí mi reporte Joaquín.